a un sistema, si es o no caótico. Y pues bueno, similitudes es que limitan nuestra predicción, entonces pues la mayoría de los métodos que tratan de predecir, bueno simplificar y predecir para poder controlar los sistemas, pues se ven limitados no tanto con el caos, con la complejidad un poco más. Entonces, y bueno, en los noventas, por allí hay un artículo, yo no me acuerdo cuál es el título del artículo, pero criticaba la complejidad que surgió en los ochentas, porque decía, bueno es que en los cincuenta surgió la cibernética, y luego en los sesentas surgió, ya no me acuerdo cuál es el primero, sí caos o catástrofe, pero bueno la teoría de la catástrofe, y luego en los setentas creo que la teoría del caos, y en los ochentas la complejidad. Pero como todas las anteriores habían subido y bajado, pues decían, pues esta es otra teoría de la C, bueno que empieza con C, que no va a pasar la década. Eso lo escribió un crítico a principios de los noventas, entonces pues decía, no, pues ya la complejidad va de bajada. Pero pues no, sigue siendo popular. Creo que en buena medida porque, bueno creo que a fines de los noventas, principios del dos mil, sí como que se empezaba a desanimar, pero de repente en Europa lanzaron convocatorias para proyectos en sistemas complejos. Entonces pues mucha gente que hacía pues algo relacionado, aunque no lo llamara así, dijo, ah, pues yo hago sistemas complejos, denme dinero. Entonces, pues al tener proyectos que requerían este nombre, pues mucha gente empezó a usar esta etiqueta, ¿no? Pero como vamos a ver ahorita, pues la diferencia entre el nombre que le pongamos a un campo, pues no importa tanto, ¿no? En el sentido de que hay mucha similitud entre cibernética y complejidad, pero no le llamamos cibernética y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, la etimología de la palabra cibernética viene del griego kibernetes, que es el timonero de un barco. Y, digamos, se tradujo tal vez primero al francés como cibernética y coñó por Ampere como el arte de gobernar. Pero, digamos, podemos ver ejemplos de los conceptos usados en cibernética. En la antigua, Platón en la República, pues habla del autogobierno. Hay otros ejemplos de ingeniería, no sé, un reloj de agua. Suzong en China tenía, bueno, desarrolló sistemas de irrigación que también tenían retroalimentación para mantener los niveles apropiados de agua, ¿no? Porque no quieres ni que se sequen ni que se inunde. Entonces, pues tenían mecanismos que todavía funcionan, ¿no? Después de miles de años, y todavía se usan para la agricultura. Entonces, en el siglo XIX de Ampere, que es más conocido por sus contribuciones a la electricidad, tiene por ahí un texto sobre las ciencias del gobierno, bueno, cómo gobernar. Esto fue después de algunas revoluciones francesas. Entonces, pues habla un poco sobre la autodeterminación de los pueblos, ¿no? De cómo las personas pueden decidir sobre sus propias sociedades. Después, en el siglo XVII, XVIII, pues muchos relojeros desarrollaron mecanismos que, pues digamos, requerían de conceptos usados en cibernética, también en música, que, pues había algunos instrumentos que tocaban solos, pues tenían cierta autonomía. Y también empezaron a hacer curiosidad de los autómatas que, bueno, les llamaban autómatas en ese entonces, ahorita tal vez los llamaríamos robots. Pero, pues eran básicamente muñequitos que se movían y hacían cosas predeterminadas, ¿no? Entonces, tal vez uno de los más conocidos es un pato de Pocanzón del siglo XVIII, que, pues era como un pato robótico que estaba sobre una mesa y abajo tenía engranes y otros mecanismos y, pues, se movía y movía las alas y hasta defecaba. Pues era como entretenimiento para, no sé, yo creo que más de feria que de otra cosa, ¿no? Pero, digamos, ese tipo de desarrollos requerían de, digamos, de muchos conceptos que después se formalizaron en cibernética, ¿no? Principalmente de control. Después también, creo que fue Dross que hizo algunos autómatas humanoides, creo que en el siglo XIX, y una turbio iracunda irrumpió en su taller y los destruyó porque se lo acusaron de hereje y profano, porque se va a andar queriendo imitar a Dios. No sé de hacer, ¿no? Entonces, bueno, en la revolución industrial, pues, digamos, las máquinas de vapor, pues, requerían de conceptos de retroalimentación. James Watt lo utilizó en ese sentido. En evolución Wallace, que fue contemporáneo de Darwin, también usó conceptos similares. En física Maxwell, que se le conoce por el magnetismo. En la etalología Jacobo Nexul, que vivieron en lo que ahora es Estonia. Y él tenía, creo que no era Prusia, pero bueno, o Imperio Ruso, no sé, bueno. Tenía una idea de, bueno, la etalología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Y este, bueno, Maxwell, como que tenía una idea de que, pues, los animales no ven como nosotros vemos, no ven a color. Entonces, que distintos animales tienen una cosa que él llamó en alemán un belt, que es como su visión del mundo, que es muy personal y, pues, es distinta la de una abeja a la de una almeja, a la de un humano, a la de un perro, ¿no? Entonces, pues, básicamente, quiere decir que, dependiendo de tus sensores, pues, vas a tener distinta percepción de los mismos fenómenos. Ya en el siglo XX, pues, hubo muchos desarrollos en electricidad electrónica, lo cual empezó a implicar formalización de teoría de control. También en mecánica hubo desarrollos en lógica, neurociencia, en teoría de evolución. Y, pues, todo esto tuvo como que mucho crecimiento durante la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos desarrollos impulsados por la carrera armamentista. Entonces, por ejemplo, en los Bell Labs, que ahora, pues, es AT&T, desarrollaron mucha tecnología, pues, inicialmente para telecomunicaciones, pero también muchas cosas para el ejército estadounidense. Estuvieron involucrados en cuestiones para encriptar mensajes y cosas así. En administración, bueno, en la administración J. Forrester también estuvo desarrollando el sistema Dynamics, que, pues, son conceptos muy parecidos, aplicados a sistemas sociales, bueno, administración. Makulok y Pits, en un artículo clásico del 43, proponen un modelo de neurona basado en electricidad, bueno, en circuitos electrónicos. Y, pues, eso, muchas décadas después, pues, llegó al desarrollo de redes neuronales, con sus altos y sus bajos, y, pues, ahora es muy popular el aprendizaje profundo, ¿no?, que se basa en este formalismo. Y, bueno, de los artículos que tal vez son más relevantes para, digamos, antes de que se acuñara el concepto de cibernética, está el que vamos a comentar el jueves, de Rosenblatt, Finner y Viguelo, que, pues, bueno, el jueves ya lo comentaremos. Entonces, hubo que en paralelo, Ludwig von Bertalanffi, también en los cuarentas, publicó lo que se conoce como la teoría general de sistemas. Entonces, de hecho, hay gente que distingue la cibernética de la teoría general de sistemas, pero, pues, luego, por ejemplo, hay esta European Meeting on Cybernetics and Systems Research. Entonces, pues, es difícil distinguir uno de los otros, ¿no? Pero, tal vez von Bertalanffi fue de los primeros en estudiar organización de fenómenos independientemente de su sustrato. Entonces, pues, la palabra sistema ya se usaba desde los griegos, pero, digamos, una formalización moderna la dio este von Bertalanffi. Pero, bueno, o sea, ¿qué entienden por sistema? Porque es una palabra común. Entonces, es como que la definición más aceptada. Tal vez la parte del fin que implica propósito, pues, ya puede ser problemático, como explican en el artículo Rosenblatt-Biener-Begelow, pero, pues, sí, es un conjunto de elementos. Y, digamos, una ventaja de describir a los fenómenos en términos de sistemas es que, pues, podemos utilizar el mismo vocabulario para describir distintos fenómenos en distintos niveles. Entonces, podemos hablar de un sistema de animales, un sistema de automóviles, un sistema de proteínas. Entonces, digamos, podemos intercambiar de manera arbitraria cuáles son los elementos, cuáles son los sistemas, y después podemos decidir que los elementos son sistemas o subsistemas, y podemos agregar y cambiarnos de escala. Entonces, pues, nos da mucha flexibilidad para describir a los fenómenos independientemente de su sustrato. Que, a final de cuentas, eso también es la, el objetivo de la, bueno, lo que caracteriza a la cibernética. Wiener, Norbert Wiener, aquí a la izquierda, pues, era, se le consideraba niño prodigio, creo que se doctoró, no sé si a los 18 años o antes, matemáticas, y estuvo trabajando en MIT. Y Arturo Rosenbluth, que fue fisiólogo mexicano, él se fue a trabajar a Harvard, y en ese entonces Manuel Sandoval Payarta, que fue de los primeros físicos que hubo en México, si van a conocer, van a ver la escultura de don Manuel allá afuera, ahorita. Él estaba en MIT, entonces, pues, como son mexicanos, se conocieron, pero Sandoval Payarta le dijo, ah, pues, creo que sería útil que fueras a conocer a este loquito de Wiener, ¿no? Entonces, pues, por recomendación de Sandoval Payarta, Rosenbluth empezó a platicar con Wiener, y, pues, empezaron a intercambiar ideas. Dicen las malas lenguas que en los bares de Cambridge. Pero, bueno, después, por ahí del 44, un poco después, pasaron una ley en Estados Unidos, y básicamente le dijeron a Rosenbluth y también a Sandoval Bayarta, bueno, si quieren quedar aquí como profesores, necesitan tomar la nacionalidad estadounidense. Bueno, a todos, ¿no? Pero a ellos les tocó. Y ambos dijeron que no y se regresaron a México. Entonces, Rosenbluth empezó a trabajar en el Instituto de Cardiología, que llevó el nombre de Ignacio Chávez, y en ese entonces él era quien lo dirigía, que en 68 era rector de la UNAM, por si no sabían, mundo pequeño. Entonces, Rosenbluth también invitó a Wiener a que viniera a trabajar con él la cardiología. Entonces, pues, entre antros de la Ciudad de México y de Boston anduvieron desarrollando estas ideas. Y, de hecho, si ven el libro, aunque lo escribe Wiener, se lo dedica Rosenbluth. Y, pues, bueno, el subtítulo es la definición de qué quiere decir cibernética, ¿no? Control y comunicación en animales y máquinas. Entonces, pues, ya desde el título nos dice que si vamos a describir animales y máquinas, pues no nos va a importar tanto el sustrato, ¿no? Porque los animales están hechos de células, son biológicos, las máquinas normalmente son de metal o electrónicas, pero a final de cuentas se usan los mismos principios a un nivel de abstracción un poco mayor para escribirlos, para estudiarlos, para entenderlos, lo cual nos permite también que lo que entendemos o desarrollamos en, digamos, en una disciplina lo podemos aplicar a otras, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de sistemas artificiales inspirados en sistemas naturales, que, digamos, en particular, que en esta materia nos importa mucho la adaptación de los sistemas, pues los sistemas naturales constantemente se están adaptando y han desarrollado, han evolucionado distintos mecanismos de adaptación que podemos usar como inspiración para con sistemas artificiales que también se puedan adaptar. Y después, hubo varias conferencias organizadas por la Fundación Macy, donde se juntaban, pues, muchos de los cibernéticos que voy a mencionar y algunos otros, y pues eso ayudó como que que articular un poco el movimiento, porque al final de cuentas, cada quien era, bueno, había de muchas disciplinas, ¿no? Pero también, ya en ese entonces, Rodin Bloss decía, bueno, esta es una foto posterior, no sé si fue cuando cuando ya fundó el Simbestab, o es más o menos de esa época. Rodin Bloss decía también que para que hubiera avance en la ciencia se necesitaban equipos interdisciplinarios, porque la complejidad de los problemas que tenían a mediados del siglo XX era tal que, pues, un solo grupo de investigación de una sola disciplina, ya no digamos una persona, pero digamos un solo grupo, ya sea químicos o computólogos o físicos, pues no iban a poder resolver problemas trascendentales. Entonces, pues, ya desde entonces hablaba de multidisciplina, ya después surgió que la multidisciplina no era suficiente, entonces había que hacer interdisciplina, y después cuando eso no era suficiente vino la transdisciplina, y creo que ahora lo que está de moda es la antidisciplina. Bueno, aquí hacemos todo eso y más. Entonces, bueno, estas conferencias me sirvieron para articular ese trabajo multidisciplinario. Entonces, Roshash Viera, psiquiatra, era director director de un hospital psiquiátrico en el Reino Unido. Tiene dos libros importantes, Time for a Brain, Introduction to Cybernetics, y también muchos artículos relevantes sobre autoorganización, sobre la ley de la variedad requerida, ahorita vamos a ver ese concepto, y muchas otras cosas. Roshash Viera, en fines de los 40, a ver si eso tiene volumen. Entonces, imagínense ver esto a principios de los cincuentas. Bueno, también como que exageran un poco, así como que pues ya... Entonces, es como una rueda, ¿no? Nada más que no aspira. Pero... Bueno, en dependencia de la situación que vamos a hacer de la complejidad del comportamiento de estas máquinas, pues, de los primeros ejemplos de... pues, de máquinas con cierta autonomía, ¿no? Ya podemos discutir si tienen metas o si las metas se las puso el creador, ¿no? Pero... Por ejemplo, creo que a una de estas tortugas le puso un foco y como el otro sigue a la luz, pues, entonces decían que bailan, ¿no? Sí, cuando los gays eran felices y no homosexuales, pero bueno. Entonces, digamos, pues, ahí podríamos decir que, pues, están tomando prestados varios conceptos de etología, de comportamiento animal para construir máquinas, ¿no? Que exhiben ese comportamiento. Y... digamos, ahora que pues ya tenemos rumbas y cosas similares que finalmente ya se están siendo aplicadas, pues, como que las vemos como algo natural, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, uno de mis colegas, de hecho, es sobrino o nieto de Arturo Rosenbluth, les espera que su hija le pida las cosas a Alexa, por favor. me dice, pero eso es una máquina, ¿por qué le pides por favor? Y le da las gracias, ¿no? No sé, yo con sí tengo una relación de amor-odio, ¿no? No me entiendo. Pero, bueno, es interesante la perspectiva generacional, ¿no? En el sentido de que pues podemos decir que así como hay cierta empatía por los animales y sociedades protectoras de los animales, pues, mientras más complejo es el comportamiento de las máquinas, no sé si llamarlo empatía o no, pero si alguien llega y patea una rumba, así como que oye, no, espérate que le duele, ¿no? En fin. Sean Foynoman pues era sumamente prolífico, definía automatas celulares, los definió porque le interesaba el problema de la autorreplicación, entonces para estudiarlo así un poco como a Turing le interesaba el problema de computación y para definir computación hizo la máquina de Turing, John Foynoman para estudiar autorreplicación definía automatas celulares, entonces la pregunta en ese entonces que pues era abierta si una máquina o un mecanismo de un modelo matemático podía reproducirse a sí misma y pues esto era una pregunta abierta porque mucha gente pensaba que vemos una característica de los seres vivos que se puedan reproducir pues era casi casi pues una señal divina, ¿no? de que no podían ser creados por nosotros sino que tenía que haber algo superior que creara esta capacidad que las máquinas que nosotros construimos pues que no tenían ese extra y pues no se podía explicar muy bien pero pues podría explicarse con un dualismo digamos un poco de magia que permitía la replicación pero John von Neumann pues lo estudió de manera formal y pues sí probó una máquina de von Neumann que no es la arquitectura de von Neumann que se usa en computación que ya mencionamos que se puede replicar pero es una máquina que requiere más de un millón de celdas para reproducirse y varios millones de generaciones para que complete todo el ciclo de reproducción entonces fue solo pues creo que ya de este siglo que se pudo construir una simulación donde efectivamente se vio que si se podía reproducir solo lo hizo en papel pero pues nunca pudo correrlo y verlo en una pantalla no no tenían con qué también en los 60 que estaba la guerra fría bueno participó en el proyecto Manhattan durante la segunda guerra mundial también hizo soportes a la mecánica cuántica y en los 60 que estaba la guerra fría muy en su punto máximo John von Neumann también era asesor del ejército estadounidense y con Morgenstern hicieron la teoría de juegos que se ha usado muchísimo para estudiar la evolución de la cooperación y muchos otros contextos también en economía pero inicialmente la propusieron para estudiar este problema de 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 que es bueno si tenemos dos potencias con poder nuclear y si yo aprieto el botón te destruyo pero tú me destruyes entonces modelaron matemáticamente las opciones que tenían y pues demostraron científicamente que era una mala idea apretar el botón rojo ¿no? entonces con eso pues probablemente ayudó a que no hubiera un un desastre nuclear en los 60's porque pues hicieron ver al a a los militares estadounidenses que pues aún si ellos no iniciaban el ataque sino si lo iniciaban los rusos pues o los soviéticos pues y todos iban a perder entonces bueno Foneman también estuvo involucrado un poco en cibernética Klaus Shannon se le conoce como el padre de la teoría de la información también estuvo involucrado un poco con criptografía en los B-labs durante la guerra pero todavía estaba joven en los en los en los en los en los 1950 publicó un artículo que se llama Mathematical Theory of Communication donde proponen usar esta esta ecuación que corre el rumor de que fue Foneman quien le sugirió usar esa ecuación porque a final de cuentas es equivalente a la entropía Boltzmann-Gibbs que es en termodinámica es análoga para para escribir patrones más más adelante vamos a ver un poco más en detalle pero básicamente es una medida de incertidumbre a él le interesaba ver cómo se podía transmitir un mensaje de manera confiable en un canal de comunicación que no es confiable que tiene ruido entonces eso pues fue muy usado bueno todavía es usado en telecomunicaciones toda la transmisión de datos pues se basa en en estas ideas y muchas otras que se han derivado a partir de esta teoría también fue su tesis de maestría una expresión para los que están haciendo y hay un libro de James Gleick que se lo recomiendo se llama The Information A History A Theory A Float la información una historia una teoría una inundación y pues habla de la historia de la información desde la antigüedad no sé algunos ejemplos que yo no conocía por ejemplo en en África occidental tenían sistemas de comunicación con tambores que a través de los ríos en cada aldea tenían el tamborero oficial entonces pues tocaban un tambor y pasaban mensajes a a la aldea que seguía y el tamborero de ahí reproducía el mensaje y así se pasaban mensajes de manera muy rápida a lo largo de una cuenca y pues bueno cuando llegaron los europeos pues eso no duró mucho y entendieron que bueno cuando todavía quedaban cuando ya quedaban los últimos pudieron entender cómo transmitían los mensajes porque al final de cuentas solo tienes dos notas en esos tambores alta y baja entonces la manera en la que codificaban la información uno podría decir ah pues tienen un clave morse ¿no? pero no es algo más interesante bueno no se me hizo más interesante entonces es básicamente su mismo lenguaje pues también tiene cambios de tono y esos cambios de tono pues simplemente los traducen a golpes de tambor y uno puede decir oye pero ¿cómo distingues si dices pa o va o ta o da ¿no? o y lo que hacen es que le meten mucha redundancia a los mensajes entonces en lugar de decir luna que sería y eso podría querer decir muchas otras cosas ¿no? entonces la tonada de luna es así como que la brillante en el cielo que siempre resplandece o algo así ¿no? entonces al meterle redundancia al mensaje solo con dos bits o con dos notas pueden expresar de manera precisa palabras que de otra manera serían difíciles de discernir ¿no? que habría confusión pero lo interesante es que pues no es un un código distinto es su mismo idioma pero simplemente le meten más palabras de un mismo idioma para distinguir estos dos tonos ¿no? bueno Heinz van Forster pues se puede decir que él hizo el primer grupo interdisciplinario de investigación en Illinois donde pues sí había digamos la mayoría de los otros cibernéticos pues como que estaban solos y hicieron aportes importantes y algunos estuvieron estudiando pero como que en su propia disciplina ¿no? entonces por ejemplo Shannon dio clase en MIT pero ni sé si tuvo estudiantes doctorales pero pues daba clases de telecomunicaciones ¿no? entonces era para los ingenieros Ashby también tuvo estudiantes pero no sé si nada más eran sí vamos a ver que Maturana será biólogo entonces pues sus estudiantes eran biólogos y Heinz forster al parecer fue el primero que pudo armar un programa académico interdisciplinario y lo llamó el Biological Computer Lab y creo que Stephen Wolfram pasó por ahí años después también Chris Langton entonces digamos tiene su herencia indirecta en vida artificial en sistemas complejos yo tuve muchos aportes tal vez el más conocido es la llamada cibernética de segundo orden entonces lo que quiere decir esto es que pues se dieron cuenta que cuando nosotros describimos un sistema cibernético pues nosotros somos un observador y dependiendo de cómo decidamos describirlo pues va a variar la descripción del sistema entonces simplemente dónde están las fronteras del sistema pues es una decisión arbitraria podemos decir que el sistema es así o es así o digamos qué es lo que está dentro y qué es lo que está fuera entonces dijeron ah pues vamos a incluir al observador como parte del sistema cibernético y eso lo llamaron cibernética de segundo orden porque es la cibernética de la cibernética y ahí ya se volvió demasiado suave todo el asunto porque aunque teóricamente interesante pues en la práctica si tú estás construyendo sistemas de telecomunicaciones pues no te importa tanto si el observador lo llama dice que es azul o que es rojo o lo que sea entonces empezaron a llegar pues digamos discusiones un poco más filosóficas que pragmáticas a la cibernética y como todavía había mucho esta no sé si llamarlo discriminación pero hacia las ciencias suaves la gente que hacía cibernética dura en el sentido que buscaba aplicaciones o herramientas más matemáticas pues dejó de usar la palabra cibernética Gordon Pasch digamos era más joven en esos años entonces fue de los últimos sobrevivientes tiene por ahí teoría de interacción de conversación que pues digamos en su momento fueron interesantes pero no han tenido mucho seguimiento Stafford Beer si ha tenido mucho impacto todavía en la administración en organizaciones tiene tiene una cosa que se llama el Viable System Model modelo de sistema viable que todavía se publican cosas que trabajos que lo usan que lo aplican a distintos dominios y pues es básicamente usa una perspectiva cibernética para describir sistemas de administración entonces pues dice bueno un sistema de administración un sistema social una organización una empresa necesita un gobierno necesita pues distintos componentes entonces necesita sensores necesita controladores y demás y en este Viable System Model pues describe creo que siete componentes distintos que tienen que tener entonces pues hay gente que lo ha aplicado creo que no ha tenido tanto éxito porque es muy muy complejo entonces la curva de aprendizaje para un administrador o un organizador pues es entonces pues no aunque todavía se usa no es así como que lo que se enseña a todos los estudiantes de administración ¿alguien ha escuchado del proyecto CyberSync? entonces a principios de los 70's en Chile durante la presencia de Salvador Allende pues había mucha gente interesada en cibernética incluyendo Maturana Varela pero eran varios entonces de hecho se habla de la escuela chilena de cibernética todavía entonces invitaron a Stafford Beer a que les diera consultoría para ayudarlos a construir este proyecto CyberSync entonces lo que lo que hicieron fue en sus palabras un servidor para el país entonces usando máquinas de telex que ya eran obsoletas en ese entonces ¿alguien sabe que son telex? ¿alguien sabe que son fax? bueno es el abuelito del fax entonces pues son máquinas enormes que transmiten texto pues no sé tipo de parecidas a las impresoras de matriz de puntos entonces pues se usaban para transmitir mensajes un poco más modernos que el telégrafo en el sentido que no se necesitaba un humano que recibiera el mensaje sino que se imprimía automáticamente pero digamos ya tecnología antigua ¿no? entonces conectaron al país con telex y en Santiago tenían un centro de control que si buscan fotos parece bueno estas visiones futuristas del pasado son interesantes ¿no? pero a mí se me hace como la guarida del villano de película de James Bond de los 70 que explota al final y bueno lo triste es que sí explotó al final ¿no? cuando Pinochet llegó al poder pero entonces todavía tuvo oportunidad este sistema de probar que servía entonces en un momento hubo una huelga de transportistas apoyados por la CIA obviamente pero quedaron como 50 choferes leales al régimen de Allende y entonces como tenían información en tiempo real al final de cada día recibían información de todo el país de qué fábricas tenían existencia de qué y en qué ciudades necesitaban ciertos materiales entonces con eso pues diariamente planeaban de dónde a dónde mandar para tener abastecimiento del país y así a pesar de la huelga pudieron mantener abastecido al país ¿no? entonces un poco como la guerra contra el huachicol pero pero más fácil porque Chile es un país lineal entonces pues nada más hay que ir para arriba y para abajo entonces bueno es algo de historia interesante entonces Maturina y Varela son muy conocidos por por su teoría de autopoiesis digamos ellos inicialmente lo utilizan como un concepto para definir qué es un sistema vivo que digamos todavía no tenemos una definición aceptada de qué es la vida pero ellos lo hacen a nivel molecular básicamente dicen que bueno la etimología auto es pues así a sí mismo y hipoiesis es producción entonces un sistema autopoietico es uno que se produce a sí mismo entonces dicen bueno para que haya vida pues necesita que un sistema molecular promueva su propia estructura entonces es un poco más sofisticado que estas ideas de von Neumann de autorreplicación porque es a un nivel todavía inferior y también un poco fue en paralelo con estas ideas de Manfred-Eigen del hiperciclo sistemas autocatalíticos que digamos en reacciones químicas una promueve otra reacción química y esta promueve otra reacción química y esta promueve otra reacción química y esta promueve la primera entonces ya tienes un ciclo que se autocataliza entonces eso aunque tienes actividad termodinámica en reacciones químicas pues se está promoviendo a sí misma y tiene cierta estabilidad entonces es como que un ejemplo de de algo que todavía no es vida pero ya se acerca ahí y y bueno Maturana tiene ya 90 años todavía está dando lata por ahí digo porque hace unas semanas estuve en Chile en en Valparaíso y y y al mismo tiempo hubo un congreso en Santiago que llaman congreso del futuro no sé es como la ciudad de las ideas pero organizada por el gobierno como un TED Talks algo así y y y y y que digamos es profesor en la universidad de Sosex donde donde hice la maestría y andaba por ahí también y entonces pues estaba compartiendo en Facebook que anduve platicando con Maturana y que pues así como que el ídolo de todos los que estudiamos en Sosex bueno a mí me tocó escucharlo también en un congreso que hubo en Colombia sobre cibernética hace hace unos años y pues ya estaba hablando cosas más psicológicas no bueno de como de psicología sistémica pero bueno el el libro de Tree of Life se lo recomiendo bastante pues digamos ya ya están un poco más digeridas todas sus ideas porque los primeros libros están un poco más más rudos entonces Tree of Life es de los ochentas y como que ya creo que hay traducción al español pues como que dan toda una explicación de de la vida ¿no? de dónde viene y de dónde va también tienen ciertas aportaciones al constructivismo bueno más más Varela neurofenomenología en sus años posteriores Varela se interesó mucho en en estudiar la mente no solo la vida sino la mente entonces pero digamos con bases fisiológicas entonces por ahí tienen un artículo de Nature que estudian actividad cerebral de qué es lo que sucede cuando las personas reconocen un rostro entonces tienen un una imagen que está en blanco y negro entonces bueno monocromática no en blanco y negro nada más hay completamente blanco y completamente negro entonces se ve más o menos la celuleta de un rostro así con sombra ¿no? y pues ven la actividad cerebral en distintas regiones y pues ven que primero hay cierta actividad cerebral en una región y luego hay otra actividad cerebral en otra región ¿no? y luego a las mismas personas les muestran la misma imagen pero volteada entonces ya se distingue la cara nada más se ven manchas negras entonces se ve una actividad similar en la primera región que pues uno puede inferir que tiene que ver con el procesamiento primario de pues de de la visión pero ya no se activa el reconocimiento de la cara que probablemente es la actividad que ya no se ve ¿no? entonces pues son así trabajos como para entender mejor dónde está la conciencia en el cerebro y cosas así bueno entonces vamos a ver algunos conceptos que muchos tienen que ver con control una manera de representar pues muchos sistemas es en términos de de control de control entonces un sistema de control tiene un controlador y un controlado que por ejemplo puede ser un animal en su entorno entonces se puede decir que un animal está tratando de controlar a su entorno aunque a veces el entorno nos controla más de lo que lo podemos controlar pero digamos es lo suficientemente general para aplicarlo a un termostato a una computadora a un humano a un gobierno podemos decir que hasta hasta una piedra ahorita les a ver si me ayudan a describir una piedra en términos de un sistema de control pero bueno entonces hay cierta percepción pues no sé supongamos que es un gato entonces tiene cierta representación de esa percepción que pues es básicamente información hay ciertas metas que el gato puede ser no sé comer, dormir y ya ¿no? ¿qué otra cosa hacen? reproducirse maullar y ya ¿no? y entonces pues hay una acción que pues para esto se necesitan actuadores no solo quererlo sino mecanismos para poder hacerlo y esto afecta variables en lo controlado y después hay dinámica intrínseca de lo controlado y después hay perturbaciones también que pueden verse como externas o internas y después hay variables que otra vez se perciben entonces si está persiguiendo a un ratón pues tiene la meta de comérselo y pues la acción es pues no sé correr y entonces ve que ya está más cerca y entonces al ver más cerca pues empieza a ajustar sus pasos de manera reactiva ¿no? para perseguirlo algo mucho más simple sería un remostato entonces pues la percepción sería la temperatura la representación sería ver si esa temperatura es la deseada o es la deseada pues esa información se la pasa a un agente que pues la meta es quiero que la temperatura sea tal entonces la acción es pues no sé prender la calefacción en el aire acondicionado o no hacer nada esto pues afecta la dinámica las perturbaciones puede ser que alguien dejó una ventana abierta lo que sea y después esta variable que sería la temperatura principalmente pues se está percibiendo constantemente entonces entonces es un ciclo continuo que pues trata de mantener esta meta o las metas que están ahí entonces ¿cómo sería una piedra un sistema de control? bueno no sé si se han leído a Schopenhauer tal vez sepan de qué estoy hablando tiene un libro que se llama El mundo como voluntad y representación entonces podemos decir que que cuando yo suelto una piedra pues es la voluntad de la piedra caer ¿no? entonces la piedra quiere caer por donde es su meta ¿no? entonces la meta es mantener un estado de energía mínima acciones que se caen pues afectan sus variables se desplaza y pues su representación es su energía potencial y pues cuando ya minimiza su energía potencial pues ya se queda parada ¿no? y ya está contenta entonces tenemos distintos mecanismos de control bueno podemos clasificarlos en pasivos y activos pues el activo requiere de una acción y el pasivo pues es intrínseco de la estructura a lo largo del tema entonces el buffering o amortiguamiento sería pasivo y está muy relacionado con la robustez entonces aquí tenemos una perturbación tenemos el amortiguamiento y el efecto de nuestras variables esenciales se disminuye entonces por ejemplo si tenemos muy buena aislante en un cuarto pues entonces simplemente la aislante va a reducir el efecto de los cambios de temperatura en el exterior ¿no? entonces no este es pasivo entonces simplemente las propiedades de un sistema que hacen que las perturbaciones no le afecten entonces por eso está relacionado con robustez la robustez se define como la capacidad de un sistema de funcionar en perturbaciones entonces aquí las perturbaciones pasan pero no le hace nada entonces por ejemplo un sistema robusto con una piedra pues digamos la puedes tirar y pues no le pasa nada ¿no? si es un sistema frágil le hay perturbaciones y digamos esto no está entonces pues la perturbación afecta por eso se llama amortiguamiento porque reduce el efecto de la perturbación en las variables del sistema entonces digamos eso pues ya no sería un control como este que sería un control pasivo ¿no? porque pues no hay una acción es simplemente pues el sistema mismo resiste de las perturbaciones y después tenemos el control activo que ahí sí corresponde al diagrama de control y controlado entonces hay prealimentación que pues también se dice feed forward en inglés entonces tenemos una perturbación y antes de que esa perturbación llegue a afectarme yo tomo una reacción que minimiza el efecto de la perturbación entonces esto tiene que ver con anticipación o predicción y la retroalimentación o feedback que puede ser positivo o negativo tiene que ver con adaptación entonces hay una perturbación afecta a mis variables pero yo tengo retroalimentación y esto disminuye el efecto de de mi de la perturbación entonces ya hemos mencionado que pues es deseable tener un tipo de control que sea más parecido a esto digamos predictivo porque pues vamos a minimizar el efecto de la perturbación que podría destruir nuestra nuestro sistema pero si sabemos que nuestra predicción es limitada pues en muchos casos no nos vamos a enterar de que hay una perturbación hasta que ya me afectó mis variables y ya las digamos después de que las detecte entonces por eso es bueno tener mecanismos de adaptación en este caso se llama retroalimentación para reducir el efecto de la de la perturbación entonces el equivalente de estos dos con el termostato es por ejemplo ah pues yo sé que no sé el dueño de la casa va a llegar en una hora y va a querer que haya cierta temperatura entonces bueno una casa inteligente entonces voy a poner la temperatura de acuerdo para que cuando la persona llegue ya esté en su nivel apropiado y pues esto es el termostato tradicional pues alguien abre una ventana cambia la temperatura y solo en el momento que se dé el cambio de la temperatura pues se hace una acción compensatoria ¿no? Sí bueno no cumplió con la meta o sí cumplió con la meta pero no sirvió de nada si hay aplicaciones que puedes controlar desde tu teléfono distintas cosas de tu casa según me dicen no sé Ah no sí pero o sea no es como control total es como para un sistema que estaría bien definido como siempre en la operación de las películas porque si llega de un cambio ¿no? Bueno depende del sistema en particular ¿no? No estoy muy seguro cómo funcionan estos sistemas de casas inteligentes pero bueno la idea es que pues sería un desperdicio de energía tener la temperatura elevada constantemente ¿no? Entonces como que no sé si aprendan o tú le programes los ritmos del día entonces pues básicamente de tal hora a tal hora quiero que haya esta temperatura y en la noche que estamos dormidos pues en la sala no necesito esa temperatura puede bajar a 18 grados pero en la mañana a tal hora nos despertamos y quiero que ella esté a 24 grados ¿no? Entonces eso sería como que la predicción ¿no? En el ejemplo de tener una ventana abierta aquí pues se da cuenta de que tiene que cambiar bueno que tiene que prender la calefacción o el aire acondicionado solo cuando ya detectó que cambió la temperatura si fuese predicción entonces tendría que tener como que algo que detecte que se abrió la ventana después que detecte la temperatura fuera y que estime qué tan rápido va a cambiar la temperatura y en ese momento ya prender el aire acondicionado o no para para compensar esa perturbación antes de que cambie la temperatura bueno la ley de la variedad requerida creo que aplica en muchas áreas pero es a veces tan trivial que que luego como que casi no casi no se usa pero bueno lo que dice es mientras haya una mayor variedad de acciones en un sistema de control activo podrá compensar una mayor variedad de perturbaciones entonces esto quiere decir básicamente que bueno que es la variedad es simplemente el número de estados que un sistema puede tener entonces supongamos que queremos desarrollar un brazo mecánico que pueda atornillar cinco tipos distintos de tornillos pues necesita poder tener cinco tipos distintos de ¿cómo se llama? de cabezas o de desarmadores para para que pueda enfrentar la variedad de la tarea entonces similar si yo tengo un termostato y nada más me detecta no sé bueno si por ejemplo tengo nada más calefacción pues si hace frío me sirve pero si hace mucho calor pues no me sirve entonces si quiero responder a la variedad que de temperaturas que va a ir desde muy frío hasta muy caliente pues entonces necesito que el controlador tenga la variedad suficiente la variedad requerida para poder compensar todas esas la variedad de temperaturas sí bueno son todo el sistema de control ¿no? porque necesitas tanto percibirlas como poder actuar sí entonces de hecho se dice que bueno Yanir Bariam tiene por ahí un par de artículos que dice ah pues simplemente podemos cambiar variedad por complejidad y lo mismo aplica entonces tiene su ley de la complejidad requerida que pues dice lo mismo para enfrentar un problema de cierta complejidad requieres que el controlador tenga por lo menos la misma complejidad que pues es la misma el mismo razonamiento y bueno aquí el control se puede ver como una reducción de la variedad en el sentido de que si no hubiera ese control pues el sistema estaría saliéndose de sus variables del rango perdón sus variables estarían saliendo de su rango viable y el control ayuda a mantener esas variables esenciales dentro del rango viable Ashby dice que si te sales de ese rango se rompe la máquina eso quiere decir que cambia de comportamiento que digamos como que es claro cuando pues no sé un ya cambia de comportamiento bueno sus leyes cambian pero uso un ejemplo más más fácil que pues es imagínense un péndulo y pues tiene las ecuaciones que lo describen y pues tiene dos componentes una es pues la gravedad que lo jala y otra pues la inercia pendular y de repente se rompe la cuerda entonces pues ya nada más queda la gravedad y la inercia digamos ya se dice que se rompe la máquina pero en realidad lo que sucede es que las leyes que lo rigen también cambian entonces normalmente bueno no normalmente en muchas situaciones la misión del controlador es evitar que las máquinas se rompan y eso quiere decir que sus variables esenciales no salgan de esos rangos donde si se salen pues entonces ya no podrían mantener su funcionalidad sí ¿Sí? ¿Sí? También otro argumento es que si tienes menos variedad, pues la posibilidad de que si se pierde una especie, pues se pierde todo, ¿no? Y mientras mayor es la diversidad de un ecosistema, tienes mayor robustez en el sentido de que si hay una especie que se pierda, pues como hay muchas interacciones entre todas las más especies, no haya cascadas de extinción, lo cual no sucede si empiezas a quitar y a quitar y a quitar especies, pues se vuelve más frágil y de repente quitas una y tienes un colapso. Sí, vamos a ver eso un poco más adelante. Entonces, pues la meta es minimizar la transmisión de variedad del entorno al sistema, ¿no? Entonces, que lo que está pasando en el entorno no me afecte a mi sistema, lo cual curiosamente es opuesto a la transmisión de información, porque para transmitir un mensaje queremos conservar la variedad. Bueno, cuando estamos tratando de controlar un sistema, queremos reducir o, bueno, minimizar la variedad. Y bueno, esto también se puede aplicar a modelos, ¿no? Si tenemos un fenómeno que queremos estudiar y tiene cierto número de variables esenciales, pues nuestro modelo para que sea útil necesita tener por lo menos el mismo número de variables. Bueno, Barjam generalizó la variedad requerida a la complejidad, pero a distintas escalas. Entonces, tiene esta idea que se llama el perfil de la complejidad. Entonces, imagínense que tenemos un centímetro cúbico de un gas, y entonces a distintas escalas va a tener una complejidad distinta, aunque, digamos, aquí yo no le llamaría complejidad, sino que simplemente es la información requerida para describir a ese sistema, pero, pues bueno, el número de estados es distinto, ¿no? O la cantidad de información que requieres para describir un fenómeno a esa escala. Porque resulta que, imagínense, es como hacer un zoom, ¿no? Si hacemos un zoom hasta nivel molecular, pues necesitamos más información para describir todas las diferencias que hay entre las distintas moléculas de un gas. Entonces, necesitamos mucha información. Pero después, si subimos la escala, pues esas diferencias se promedian y ya no hay diferencia, si me fijo, en un cachito del gas, en otro cachito del gas, en otro cachito del gas. Todos tienen la misma temperatura, presión, volumen. Entonces, pues ya no necesito mucha información para describir ese fenómeno. En el otro extremo, aquí, por ejemplo, si tenemos, no sé, un cohete o un cometa, pues se mueven sus componentes de manera conjunta, entonces, pues necesita poca información para distinguir a bajas escalas. Y, pues, esto va reduciéndose, pero, digamos, llega todavía a escalas muy grandes, ¿no? De miles de monómetros todavía, pues, distingo cuando está aquí y cuando está allá. Y esto podría ser, no sé, un ser vivo que, pues, tiene intermedio, es que las intermedias tienen, necesitas mucha información, más que para estos dos casos, ¿no? Entonces, pues, simplemente es más ordenado que un gas, porque, pues, a final de cuentas, las moléculas tienen cierta organización, y aquí, pues, no están organizadas, pero, pues, no es como un cristal que todo es igual. Y, de nuevo, cuando uno va haciendo su modo, pues, eso va reduciéndose, ¿no? Entonces, es interesante porque muchas veces cuando hablamos de complejidad y queremos asignarle un numerito a un fenómeno, pues, no nos fijamos que depende de la escala. Entonces, que un poco como lo que mencionamos en la primera clase, es que dependiendo de desde qué perspectiva describamos un fenómeno, pues, vamos a tener distintas explicaciones, distintas interpretaciones. Algo similar sucede cuando cambiamos de escala. Un sistema puede ser complejo o simple, autoorganizante o no autoorganizante, dependiendo de la escala a la que se observe, ¿no? Entonces, aquí queda muy claro cómo te cambias de escala y la cantidad de información necesaria para describir ese sistema, pues, va variando. Entonces, no podemos decir, ah, pues, este sistema es complejo, no es complejo, tiene tal complejidad con este número, independientemente de su escala. Lo cual, pues, luego se nos olvida, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente dice, el cerebro es el sistema más complejo que hay en el universo, el cerebro humano. Bueno, creo que ya no decían el cerebro del hombre, ¿no? Bueno, ya no, mejor no nos metemos en cuestiones de género, porque siempre salimos perdiendo. Pero bueno, yo me quedo, oigan, ¿y dos cerebros no serían más complejos que un cerebro? Y siete mil millones de cerebros no serán más complejos. Pero depende de la escala a la que se observe, ¿no? Digo, porque si uno se va a esta escala, pues, lo más complejo es el universo completo, ¿no? Porque ahí se contiene todo y, pues, necesitas toda la información para describir todo lo que hay ahí. Pero, pues, a otra escala, pues, tal vez, sí, pues, no sé, si nos vamos a esta escala, pues, sí sería difícil encontrar sistemas más complejos que un cerebro humano. Por su variedad que tiene, ¿no? Todos los distintos estados. Pero si nos vamos a, no sé, a un nivel de galaxias, pues, el cerebro ya no cuenta, ¿no? Y no es tan fácil como simplemente contar el número de componentes de un sistema para decir cuál es más complejo que otro, ¿no? Porque depende también de su interacción, o la complejidad de sus interacciones. Pero bueno. Entonces, hace como cinco años, fui a una conferencia, a esta conferencia europea de cibernética e investigación de sistemas en Viena, que creo que era como el 50 aniversario de esa conferencia que cada dos años se sigue haciendo en Viena. y no fue de las primeras en cibernética, entonces, pues, ya, la cibernética ya tiene sus años, ¿no? Pues, ya, 75 o más. Bueno. Pero en esa conferencia de cibernética, algo que me llamó mucho la atención es que como como el 10% de los asistentes eran estudiantes de doctorado. Todos los demás, pues, eran gente, pues, ya mayor en su mundo. No todos, pero, pues, sí como que se ve que ya va de salida, ¿no? Y, en cambio, en cambio, la conferencia de sistemas complejos, como la mitad de los asistentes son estudiantes, postdocs. Entonces, pues, se ve que como que todavía le queda mucha cuerda al estudio científico de los sistemas complejos. Y, pues, la cibernética, pues, no es tanto que no se practique, porque, pues, a final de cuentas, los conceptos los usamos de manera cotidiana en todas las disciplinas. O sea, se han permeado los aportes de la cibernética a otras disciplinas que son ingratas y no le dan el crédito que se merece, pero, así es la ciencia. Y también es cierto que la gente que todavía hace cibernética y se llama cibernética, pues, hace trabajos de dudoso valor científico. Bueno, no dudoso, cuestionable. Entonces, toda la gente que sí le interesa utilizar estos conceptos, pero de manera un poco más rigurosa no quitarse con esas corrientes que se han desprestigiado a través de las décadas y, pues, simplemente no lo llama cibernética. Entonces, pues, bueno, creo que su valor principal es que la cibernética fue la primera disciplina científica que estudió a los fenómenos independientes de su sustrato, que es lo que hacemos en sistemas complejos. También fue de las primeras corrientes interdisciplinarias. Todos hablamos de sistemas y fue dentro de cibernética que se formalizaron como los conocemos ahorita. Podemos decir que la complejidad retomó este estudio y, pues, ahorita ya como que pasó de moda. Entonces, el jueves vamos a discutir el artículo de Rosenbluth Wiener y Vigelow. Ya vi que subieron algunas tareas sus comentarios sobre el artículo. Por favor, háganlo antes de la clase los que faltan. y también pueden comentar sobre los comentarios de sus compañeros. Y vamos a ver una metodología basada en la organización para diseñar y controlar sistemas. ¿Preguntas, dudas? A ver. La pregunta es ¿qué es lo que hacen los cibernéticos que tienen mala fama? Ah, estos que dice que ya están desprestigiados. Sí, pues, me parece que inició con esta idea de cibernética de segundo orden que, pues, en lugar de construir sistemas pues nada más se quedaban en el discurso. Entonces, todavía hay varios trabajos que tú lo lees y dicen ah, pues vamos a describir pues no sé una no sé, una fábrica en términos de autopoiesis. Entonces, pues empiezan a utilizar los conceptos de autopoiesis y como que encontrar analogías con una fábrica, ¿no? Que pues es como que algo muy, un enfoque muy cibernético, ¿no? Agarras las descripciones de un contexto y las llevas a otro contexto. Y pues uno lee eso y dice pues sí, ¿no? O sea, es congruente, se puede hacer, pero el y se queda porque ok, tienes una descripción alternativa, pero ¿qué ventajas tiene esa descripción sobre simplemente llamar una fábrica a una fábrica? Y ahí es donde muchos trabajos se quedan cortos porque te dan todo un marco teórico pero no te demuestran que esa descripción es más útil que una que ya se maneja. ¿No aterrizan el trabajo de las fábricas completas? Como lo que le haría falta es decir, ah, pues fuimos a esta fábrica en Puebla de tornillos y aplicamos este modelo y mejoramos en tanto por ciento la productividad y no sé, la satisfacción de los trabajadores subió en tanto por ciento porque hicimos estos cambios y ya sienten que sus opiniones las toman en cuenta. No sé, algo así, ¿no? Y la mayoría de esos trabajos les falta eso. Entonces, pues se queda en el aire. Entonces, ah, pues sí, muy bien. Y ya, pero es como que no van más allá. ¿Puedes pasar el micrófono? Ah, ¿alguna otra? Pueden pasar para allá, por favor. ¿La qué, perdón? El fenómeno láser que se da a cierta escala y sin embargo en la vida cotidiana tienes que salir de la escala para poderlo explicar? Tienes que explicarlo a cierta escala y lo tienes manifestado en otra. Sí, pues yo creo que un láser sería un poco como esto, ¿no? Que, pues es cierta sincronización que se da en las ondas de luz. Entonces, digamos, la luz normal no es coherente, entonces, pues es más o menos como esto, en el sentido de que pues los fotones están todos desorganizados y entonces, pues al tener todos, pues amplitudes distintas, pues tenemos luz blanca, ¿no? Ya si le pones un prisma, pues se paran y ves los colores del arcoíris y demás. Pero con un láser, pues no solo se hacen todos de la misma amplitud y frecuencia, sino que se sincronizan. Entonces, pues se concentran y pues eso no solo te da luz más intensa, sino pues también puede quemar y cosas así. Entonces, pues necesitan menos información porque tienen más organización. De hecho, estoy estudiando un artículo con unos colegas sobre autoorganización en vida artificial y una de las definiciones de organización es como el opuesto a la entropía. Entonces, y la entropía de Shannon, pues es entropía de Shannon, ¿no? Bueno, es que te considera como desorden. Entonces, lo opuesto a mucha información es organización porque al tema de una organización necesitas menos información para describir muchos fotones porque nada más dices ah, pues tienen esta amplitud, esta frecuencia y pues ya describiste todos los fotones que son parte del rayo, ¿no? Y si no es coherente, pues entonces necesitas información para cada fotón que no están acoplados a esta escala, ¿no? A escalas más grandes, pues es al revés. esto, pues ya digamos, todo es igual en el sentido de que la luz toda tiene como que la misma propiedad, no sé, el mismo color, podríamos decir, pero pues un láser como está concentrado, pues puedes distinguir todavía pues como que el láser de lo que no es láser, ¿no? Lo que no está dentro de su haz. ¿Alguna otra? Bueno, entonces vemos el jueves. Gracias.